Bien, muchas gracias Jesús. Esta mañana también estuvimos temprano en el cementerio, porque vos sabés que se llevó adelante la misa en ocasión de recordarse justamente el Día de los Santos Distuntos. Allí estuvo Monseñor Delgado, hizo referencia antes de la misa a distintas consideraciones que hay que tener en cuenta hoy por hoy, en esta reflexión de seguir por allí recordando a nuestros difuntos y en ello a muchas personas que han dejado sus enseñanzas y que hoy por hoy es bueno tenerlos como ejemplos. Vos sabés que tú nos juntas también de hablar con Monseñor Delgado respecto a estas decisiones que se han conocido respecto de cómo hacer para tener un poco más de resguardo a la hora de preservar las exequias de nuestros testigos, de aquellos que han fallecido. Vos sabés que mucha gente opta por la incineración. Y esto no siempre en la Iglesia está de acuerdo. Pero por fin, por el hecho de que en muchas veces no se nos da el recuerdo o el respeto correspondiente. ¿Sí? Hasta fin. Lo vamos a escuchar a Monseñor Delgado, si te parece, hacer referencia a esto. Y se condena no porque quiere ir, nadie la manda quiere ir. La persona hace falta llevarle la contra al mismo diario, ¿no es cierto? La humanidad siempre es nuestra libertad. Lo importante es que nuestra vida esté siempre orientada hacia la meta final. Y eso es lo que ilumina nuestra vida cada día. Porque antes bien, la verdad, la justicia, dejarnos que no es por Dios, que no es nuestros hermanos, que no es la familia, que no es nuestro, ¿no es cierto? Te respeto, solidaridad, de misericordia. Entonces, yo te diga eso, recuerdo tanto ser querido y también un recuerdo sobre nosotros mismos. La Iglesia dice, Monseñor Delgado, en muchos casos hace referencia a que no se lleve adelante este proceso de incineración en función de que hay que preservar de otra forma también esos restos. Tampoco recomienda, por ejemplo, el que sean esparcidas las cenizas al río, al aire, en algún lugar. Porque eso no, a ver, para el sentimiento del cristiano no es del todo alineado a lo que está o a lo que hace referencia justamente las escrituras. En función de eso es que se pide ese resguardo. Lógicamente que la gente va a optar por el mecanismo que más considere. Pero de igual manera puntualizó en este sentido y explicó cuál es la orientación que la Iglesia Católica le da al tema. Jesús. Es así, Adriana, la verdad que es así. Sumado a, por supuesto, lo que se viene, ¿no? Este próximo día viernes, el recambio ya de autoridades dentro de la Iglesia Católica San Juanina y quizás serán las últimas reflexiones las que hemos escuchado de Monseñor en su cargo, básicamente, ¿no? Sí, aunque todavía tiene un tiempo más, hasta junio, ¿sí? Este, que él va a ser ya al frente y Monseñor Lozano, bien, como Juan Jutor, estará celebrando misas, según comentaba, mañana temprano también, ya el próximo domingo, ¿sí? La misa de once en la Iglesia Catedral va a ser recibida por Monseñor Lozano y van a tener actividades en conjunto hasta junio del próximo año. Gracias, Adriana. Volvemos en un ratito, ¿te parece? No, no. Hasta luego. Hasta luego. Y del móvil número cuatro nos vamos al móvil número tres, con la señora Fabiana Gómez. La escucho, señora. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. De hecho, en el programa gratis, inmediatamente la gente dice, ¿dónde? En tiempo de crisis la gente está buscando, ¿dónde le dicen gratis? ...por Monseñor Lozano y van a tener actividades en conjunto hasta junio del próximo año. Gracias, Adriana. Volvemos en un ratito, ¿te parece? No, no. Hasta luego. Hasta luego. Y del móvil número cuatro nos vamos al móvil número tres, con la señora Fabiana Gómez. La escucho, señora. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. De hecho, en el programa gratis, inmediatamente la gente dice, ¿dónde? En tiempo de crisis la gente está buscando, ¿dónde le dicen gratis? En tiempo de crisis la gente está buscando, ¿dónde le dicen gratis? Gracias.